Hola amigos, venimos a la clínica, a cita, a checar, creo que no sé si me van a hacer ultrasonido, creo que sí, si me hacen pues les enseño, estoy nerviosa, cada que vengo me han muchos nerviosos, nerviosa me dicen, y después a esperar Dr. Nimi mmm aquí te quedo ha 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 aquí es la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza la cabeza, la cabeza, la cabeza esta parte es un movimiento ok ah can find that your baby's heart ah fine yes a do exam mmm Un momento. ¡Vamos a ver si no hay性! Sí. Hoy es... No puedo... ¡Wow! ¡Ah! ¡Soy a tu bebé el sexo! ¡No! ¡No! ¡Ah! Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿The baby is moving? ¡Yes! ¡Ah! ¡Okay! ¡Ok! que me gusta y a sus a sus y a sus y a mi ni a mi ni a mi ni y a mi ni ¡Qué bonito! ¡Merisa en tus brazos! ¡Pintados a mano! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Merisa está bien! Estaba pateando y todo pero no se dejó ver a mí y ellos le decían que... El bebé estaba como así entonces no se dejó hasta la próxima cita tal vez ya se deje ver esperemos que sí pero todo está bien gracias a Dios Amiguitos pues hola otra vez ya estamos en casita como vieron hoy nos tocó ir a checar al pequeñín y pues como ahí por ahí van a ver el video y así todo está bien gracias a Dios ya creció pero no se dejó ver no se dejó ver el doctor me dijo les dije antes no sé si se escuchó porque había demasiado hoy había demasiado aire demasiado aire muy fuerte y frío pero como les dije antes el doctor me dijo si puedo ver porque ya se puede ver pero pues una cosa es que se pueda ver ya y otra cosa es que el bebé se deje o no y ya me dijo quieres saber qué es y yo sí pero como ahí estaba él yo le dije si sí lo puedes ver el sexo si sí sabes qué es me dices primero que sí para decirle que se salga para decirle que se salga a mi esposo y ya que no escuche ¿por qué? porque cuando me diga a mí si Dios quiere el doctor yo quiero hacer una sorpresa para que él sepa el sexo del bebé pero yo aparte entonces por eso le dije entonces nada más se río pero pues el bebé bien gracias a sus anchas miren ahí aparte van a ver en el video amiguitos no se ve muy claro pero miren la cabecita el cuerpillo o sea en una posición así o sea la posición en la que estaba no pues no se podía ver básicamente si era niño niña no se podía solamente no sé si se vaya a ver bien en el video se ve estaba como como las patillas como pateando así como que así y el doctor me dijo que se estaba moviendo sí pero pues nada que se dejó ver amiguitos me dieron estas hoy esa es la cabecita su cabecita hay amigos esto no sé que sea miren yo la verdad que no lo entendí bien este pero si miren ahí está el bebecillo gracias a dios bien su corazoncito bien todo bien me dieron los resultados de mis análisis de sangre porque pues las que ya tuvieron bebés o si estuvieron embarazadas se lleva un control de que te sacan sangre para checar para que todo esté bien anemia muchas cosas más y gracias a dios todo salió bien también entonces pues si todo bien voy en cuatro semanas más si dios quiere a ver si se deja ver ahora sí le voy a decir por favor déjate ver y ya estando ahí en la misma clínica te ofrecen clases clases de yoga mother class clases para las mamás clase de mamás yo creo que es como de consejos todas esas cosas hay clases de cómo vestir a los bebés de muchas clases entonces por ahora yo agarré para yoga y para la clase de mamás en la de en la de clase de mamás va a ir él conmigo y en la de yoga va a ir mi suegra este y pues a ver qué tal a mí yo ahí tengo mi tarjetita cuando son mis clases por primera vez porque hasta que tuviera las 16 semanas ya podía ir entonces ya tengo las 16 semanas ya puedo empezar a tomar las clases y pues ya me reservé ahí mi lugar para ir a las clases a mí se me hace bien como que lo de yoga porque pues este ejercicio te sirve todo entonces a ver qué tal y la otra de clase de mamás a ver qué tal y ya con para ir estar yendo a clases a las clases a las clases pues son son buenas amiguitos ahorita ya tengo 4 meses mucha gente me dice que niña 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 no niño pero aquí el papá está es niño es niño es niño y de ahí no lo sacan o sea de ahí no lo sacan niño niño y le dicen este no es niña no no es el niño el niño verdad qué es niño el niño de ahí no lo sacan amigos entonces no sé la verdad ay pero a ver a ver qué 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 resulta ser nos tiene o sea a mí me tiene con la duda porque yo ya quiero ir a comprar ropita y todas esas cosas pero necesito saber que si es niño o niña entonces a esperar espero se deje ver en la próxima este y pues a ver qué quien latina sea niño o sea niña lo que sea está bien con que salga sanito fuerte y con eso con eso es más que suficiente de chiquitillo pero si ya estaba ya pues sí me da gusto ver que que todo esté bien que todo vaya bien yo me siento bien el doctor me preguntó cómo me sentía si no sentía dolor si no estaba sangrando gracias a dios no todo está bien y pues sí verdad ya ya hasta nos dieron el papel para la reserva de cuando llueve nazca si dios quiera y mi estancia en el hospital cuando es parto normal te dejan una semana no sé si les dije en el otro vídeo una semana y cuando es salida te dejan dos semanas todas esas semanas te cuidan te dan tus comidas todo son para que tú descanses te recuperes ya saliendo esas dos de esas semanas en el hospital ahora sí a fregarle ahora sí entonces ya le dieron los papeles todo ya los entrego entonces ya ya o sea todo con un buen de tiempo de anticipación y todo entonces ya está aquí se usa que cuando salen del hospital lo sacan con un roponcito blanco así bien bonito y me tocó ver a mí cuando fui parecían muñecos amigos ay qué bonitos y esta vez que fui eh los veces pasados aquí el programa pues es diferente como en cada país me imagino en los primeros ultrasonidos no me los hacían por aquí por el estómago los hacían eh vaginal entonces esta vez ya fue porque tenía poquito y pues me checaban todo bien entonces ya está esta vez ya fue por aquí por el normal el común el que es por medio del estómago y pues ya me senté y todo ya me puse hasta eso el doctor muy amable la asistente muy amable y ya me me alisté y ya ya ven que ponen el gel entonces yo siempre he escuchado de otras mujeres así en México y así que que sienten frío cuando les ponen el gel y ya estaba yo ya me acomodó y todo y dije yo ay voy a poner el gel y estaba ya así de que ay va a estar frío y y ándale que me lo pone y siento calientito y yo o sea el gel lo tienen a la temperatura para que no lo sientas frío me lo pusieron el gel calientito y sentí calientito así bien a gusto y yo ay está calientito y ya me empezó a hacer ultrasonido y así o sea que se me hace bien porque pues se siente como que feo y frío pero si este yo creo que depende como este en estos tiempos estaba más frillito así o no sé si siempre pero si el gel estaba calientito sentí a gusto aquí en Japón por el parto a cada mujer que está embarazada se les apoya por parte del gobierno con dinero o sea les de lo que pague del hospital y eso el gobierno les les como que les reembolsa les apoya entonces pues también eso está bien yo yo cada que voy voy con un men de nervios así como que pues de que todo esté bien pues no sé si sea normal primeriza no sé pero ya cuando el doctor me dice ay bebé está bien entonces ya salgo yo así de ay que bueno y sí oye mi suegra ella siempre que voy a la clínica siempre trata de siempre ha ido hasta ahorita siempre va conmigo y todo y ella me hizo esta es mi fundita de mis libritos que les mostré antes que donde llevan el control me hizo esta fundita para meterlos ahí miren ella me la hizo y está qué bonita gracias mamá sí sí la verdad que este yo gracias a Dios que me tocó muy buena familia son muy buenas me ayudan un buen me cuidan un buen qué bueno y sí me gustó un buen ella me dio primero un babero un babero para que yo lo hiciera también tipo este y pues ya lo terminé lo acabo de terminar ayer ahora me quedo igual de bonito pero es con mucho amor ah y se ve arrugado porque se ve arrugado porque se me había ensuciado entonces cuando lo terminé le dije ay lo voy a meter a lavar y ya lo doblo y lo guardo ya lavadito entonces por eso se ve arrugadito pero ahí está su primer baberito hecho por su mamita qué bonito entonces lo voy a guardar ya lavadito y hoy hoy que la vi como vieron ahí en el video me dio a mí unos tenis que por cierto eran pintados a mano y así bien bonitos y me dio una otra para hacer yo que es como una mantita y ya me hizo ya me hizo una manta y no sé qué tanto y así y y bien rápido yo en hacer este babero me tardé un buen pero porque a veces me gana la decide y así entonces miren viene la mantita entonces en esa mantita vienen los hilos con los colores y viene viene una hoja como que con las instrucciones y todo eso las imágenes de cómo van a ir y te muestran con números que número el número del color que tú vas a poner miren vienen los colores vienen números y ahí se ve cuando pones los colores que el 1 o así así entonces tú vas sabiendo de qué color va cada monito ahí va de cómo van posicionados cómo la vas haciendo entonces se supone que ya así queda cuando ya la terminas así queda ya con sus dedos de los animalitos así bien bonita y pues aquí vienen los parchecitos vienen los parchecitos aquí se pone el nombre del bebé pero pues como todavía no sabemos qué es ni nada ni encima pues ese lo voy a dejar para después ya que decida el del nombre pero vienen ahí los los parchecitos miren qué bonito es todo lo de bebé entonces esos ya yo los agarro y los hago aquí aparte cuando ya lo termine agarro la mantita me fijo en dónde va y ya los coso la mantita se me hacen bonitos la verdad quedan muy bonitas y pues sí ahora sí voy a tratar de ya no tardarme tanto de ya porque pues no hago nada amigos entonces sí tengo el tiempo de hacerlo entonces pues me voy a poner a hacerlo y a ver qué tal me quede ya les enseñaré a ver a ver qué tal me quedó cuánto cuánto me tardé voy a tratar de les digo de de tardar menos y pues sí eso fue básicamente pues todo lo de olla después llegamos a la casa descansamos un rato fuimos al súper hacer unos mandados todo y ahorita acabamos de terminar de cenar ya ya empiezo a sentir como el bebé se mueve y ay siento bien raro o sea como pues es algo nuevo todo siento bien raro cuando se mueve y siento ahí así como que ay como que me da cosa pero me agarra risa así como de ansiedad y de de que o sea de que a veces no me la creo y y pues de emoción y así también siento bonito pero sí ya ya me iré acostumbrando y siempre son cosas nuevas pero pues son experiencias bonitas normales y pues sí amigos eso fue básicamente hoy del bebecillo minicoday minicoday así le decimos ya les dijimos en otro video verdad minicoday el apodillo nomás a ver ya ya veremos para el próximo video si se dejó ver o no ya les contaré si se dejó ver y y ya les enseñaré después qué será qué será ay no qué curiosidad tú deja en los comentarios tú qué crees que sea niño o niña niño quién está de su team y quién está el team de las niñas porque a él no lo a él no lo cambian de niña 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 obvio dice obvio dice si es niña dice pues no hay o sea no hay problema pero él dice que él siente que es niño eso es su su cosa de que él dice que siente que es niño y que que él se comunica y que es niño y que así entonces este tú pon ahí que crees niño si tú piensas que él está correctamente niño o niña pero sí está muy bonito estoy disfrutando todo va bien pues sí verdad ya los veremos en el próximo video a ver qué tal y pues espero que estén muy bien que que tengan un bonito día no sé qué horas están viendo esto ahorita aquí ya es de noche ahorita vamos a echar flojera un ratito y después a bañarnos a descansar y ya él está de vacaciones ya empieza la Golden Week Golden Week Golden Week aquí en Japón y pues sí aquí lo vamos aquí lo voy a tener vamos vamos queremos ir a un templo que es para embarazadas así como que especial para mujeres es famoso es como especial para mujeres embarazadas vas y pides para tener un buen parto y así y pues queremos ir vamos a ir si Dios quiere ya les enseñaremos y y sí amigos así la cosa por acá espero que ya ahora si diario esté como que a gusto el clima no frío porque ahora está haciendo frío pero últimamente estaba a gusto el clima y como que ay o sea no entonces ya ya me urge un clima cálido a gusto y sí 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 pero bueno amigos eso fue todo por el día de hoy espero que que les guste el vídeo que que disfruten conmigo también estos momentos que tengan un bonito día que nos sigan acompañando agradecer por su apoyo por su paciencia y espero que sigan aquí con nosotros y no olviden disfrutar mucho 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 de todo su familia de todas las bonitas etapas que pues no están que tenemos y agradecer pues todo amiguitos espero que estén muy bien los queremos mucho y aquí los vemos de nuevo por su casa adiós amiguitos bye bye que estén bien bye bye y